Tribunal Constitucional En primer lugar, pedirles disculpas por la demora, seis minutos en el inicio de la audiencia, uno de nuestros magistrados, integrante de la sala, está fuera del país, en comisión del servicio, le hemos pedido el apoyo a nuestro estimado magistrado y fraterno hermano, el doctor Fernando Calle, para poder iniciar la sesión. Señor relator, sirve a hacer cuenta de los expedientes en los cuales los señores abogados, las señoritas, las señoras abogadas, ha pedido el uso de la palabra para informe oral. Señor presidente de la sala, señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes han presentado, será el uso de la palabra. Gracias. 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 facultad de fiscalización posterior, la ONP detectó que el administrado ya no contaba con la enfermedad que ocasionó que se le otorgara esta pensión de invalidez. Se determinó mediante un certificado médico de fecha de agosto del 2007 que el demandante no poseía ningún grado de menoscabo, que no le permitiera laborar de manera que pudiera percibir más tercio de la remuneración de un trabajador en actividad. Por tal motivo se decidió suspender su pensión de invalidez. En este caso, tanto en primera instancia como en el fallo expedido por la quinta sala civil, se ha declarado que esta demanda debe ser, disculpe, se declaró esta demanda infundada y por tal motivo solicito que ese fallo sea recogido por ustedes y en virtud de que el demandante pueda acreditar mejor su pretensión, recojan el fallo expedido y se declare improcedente la demanda. En el expediente número 5361-2011, el demandante solicitó el otorgamiento de pensión de invalidez o renta vitalicia. En este caso, se observó en la vía administrativa que el demandante para acreditar su solicitud había presentado cinco certificados médicos. De ellos, dos certificados médicos señalan que el señor no padece de alguna enfermedad profesional. Otros de ellos señalan que padece de otros tipos de enfermedades que no están comprendidas en la lista de enfermedades profesionales y dos de ellos señalan que sí padece de silicosis con un menoscada del 50%. Por tal motivo, en la vía administrativa se le solicitó reiteradas veces que acudiera para practicarse nuevas evaluaciones médicas. Sin embargo, el demandante no acudió. Por tal motivo, la renta vitalicia no le fue otorgada. Sin embargo, presentó él en la vía judicial la demanda de amparo, la cual, a pesar también de haberse solicitado que el señor pase a nuevas evaluaciones médicas, no acudió a esas evaluaciones. Por tal motivo, su demanda ha sido declarada improcedente en primera instancia. Ha sido confirmado también este fallo por la... por la Sexta Sala Civil y por ese motivo solicito que el Tribunal Constitucional también declare improcedente la demanda. Escuchó los informes orales. Las causas quedan al voto. Causa número 11. Expediente 5360-2011. Proceso de amparo. Iniciado por el Sindicato de Empleados de la Administradora Clínica Ricardo Palma, Sociedad Anónima. Contra la Administradora Clínica Ricardo Palma, Sociedad Anónima. Por la parte demandada, a solitario se la palabra a la abogada Karen Giovanna Céspedes Hernández. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señores magistrados, buenos días. En representación de la Administradora Clínica Ricardo Palma, solicitamos que se sirvan confirmar la resolución número 4 expedida por la Sexta Sala Civil de Lima, en el sentido que declara la improcedencia liminar de la demanda interpuesta por el Sindicato de Empleados de la Administradora Clínica Ricardo Palma. Los fundamentos de la demanda están orientados a que la empresa cese la amenaza de ciertos derechos constitucionales que alega esta organización sindical, tales como la indemnización por despido arbitrario, a la sindicación, a la negociación colectiva, derecho al trabajo. Sin embargo, si nosotros hacemos una revisión minuciosa de la demanda, podemos apreciar que el sindicato demandante no consigna de manera concreta en qué hechos considera que la Clínica Ricardo Palma estaría vulnerando sus derechos constitucionales. De manera general, simplemente indica que se está vulnerando el derecho al trabajo, la sindicación indica que la Administradora Clínica Ricardo Palma tendría más del 50% de contratos desnaturalizados, que a pesar de este hecho no está renovando los contratos a sus trabajadores, que por otro lado realiza cierto tipo de coacción con la finalidad de que los afiliados a esa organización sindical se desafilien a la misma. Sin embargo, no existen documentos en el expediente que puedan generar certeza sobre estos hechos. Deberíamos indicar que el sindicato demandante únicamente basa su pretensión en un acta de infracción expedida por un inspector de trabajo, un auto subdirectoral y un auto directoral emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sin embargo, señores magistrados, debemos indicar que estos actos administrativos han sido debidamente impugnados por la Clínica ante el Poder Judicial. Este proceso actualmente se encuentra a conocimiento del vigésimo juzgado laboral, con la finalidad justamente de que se produce sobre la nulidad de estos actos administrativos. Nosotros consideramos que en el desarrollo del procedimiento se vulneró el debido proceso justamente, no se evaluaron debidamente todas las pruebas que fueron ofrecidas por la empresa y tampoco se pronunciaron debidamente sobre los medios impugnatorios que en su oportunidad presentamos. En todo caso, si se considerase que existe vulneración a estos derechos constitucionales, debemos indicar que se tendría que desplegar toda una actividad probatoria que evidentemente no se puede desarrollar en el proceso de amparo. El artículo 9 del Código Procesal Constitucional de manera expresa lo señala en ese sentido. Y además, el artículo 5 también indica que el proceso de amparo no será procedente en la medida de que existan unas vías igualmente satisfactorias. En el presente caso, nosotros consideramos que para llegar a dilucidar toda esta controversia, se tendrían que actuar una serie de medios probatorios, que evidentemente no lo podemos realizar dentro de este procedimiento. Y justamente es en mérito a estos preceptos normativos que la Sexta Sala Civil ha fundamentado su fallo, indicando que efectivamente, en la medida que no existe una etapa probatoria en el proceso de amparo y en la medida que sí existe una vía específica igualmente satisfactoria para proteger los derechos que el sindicato considera se están vulnerando, debería acudir a la vía ordinaria laboral. Es más, hace mención al precedente vinculante contenido o recaído en el expediente 205 del año 2006, en el cual el Tribunal Constitucional señaló que la Ley Procesal del Trabajo establece que los juzgados de trabajo conocen, entre otras materias más relevantes, el incumplimiento de disposiciones y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza. En mérito de estos fundamentos es que nosotros solicitamos al ilustre colegiado que se sirva a confirmar la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil y confirme la improcedencia eliminar de la presente demanda. Señorita abogada, usted es abogada de la Administradora Clínica Ricardo Palma, ¿así se llama? Así es. Así se llama. Aquí en el Tribunal hemos escuchado en anteriores ocasiones otras demandas también contra la Clínica Ricardo Palma. Así es. Acusando lo mismo de que hay algunos contratos desnaturalizados, etcétera, etcétera. Usted nos dice que en el amparo no hay estación probatoria, ¿no es cierto? Y que usted piensa que cualquier demanda del sindicato debiera hacerse en la vía ordinaria. Así es. Ahora, el derecho de sindicalización sí es un derecho constitucional. Así es. Y sí hemos tenido acá en el Tribunal otras causas por el derecho de sindicalización. Porque si bien no existe estación probatoria, no significa de que los magistrados no meritemos pruebas. O sea, con la demanda y con la contestación se alcanzan pruebas. Y no hay una etapa para la actuación de la prueba, pero sí hay pruebas que presentan uno y otro, ¿no es cierto? Así es. Y no venía el día el representante del sindicato. No venía el representante del sindicato. No venía el representante del sindicato. En efecto, se pueden actuar ciertos medios probatorios, pero tienen que generar tal convicción en el juzgador que no amerite su actuación. Y nosotros consideramos que en los autos no existen pruebas suficientes para llegar al fondo de la controversia y arribar a un fallo arreglado de la ley. Sí, porque el Código Procesal Constitucional incluso establece que excepcionalmente también los magistrados pueden... Yo me acuerdo de una causa en Arequipa que estuvimos con el magistrado Gerardo Eto y el magistrado César Landa. Fuimos a los tres en una sala a verificar unos hechos que nos habían acusado, ¿no? In situ fuimos al lugar de los hechos para verificar. Sí, pues bueno, entonces vamos a estudiar con mucha serenidad, su estudiante. Entre tanto, la causa queda al voto. Causa número 13, expediente 53-64-2011, proceso de amparo, iniciado por don Cornelio Quispe de la Cruz contra el UNEP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Ana María Villaseca Hernández. Señor presidente, debo indicarle que la mencionada abogada ha solicitado acumular el informe de la presente causa con la causa número 68. Expediente 54-99-2011, proceso de amparo, iniciado por don Epifanio Suárez Cruz contra el UNEP. Muy bien, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente. En el proceso 58-64-2011, iniciado por Cornelio Quispe de la Cruz, bueno, en realidad los dos procesos son similares, los dos petitorios son similares. Están solicitando el otorgamiento de una pensión de jubilación por el régimen general del decreto ley 19-990, señalando ambos demandantes que tienen 20 años de deportación y 65 años de edad. En el primer caso, el del 58-64-2011, Cornelio Quispe de la Cruz, administrativamente la UNEP le reconoció 6 años, 7 meses de deportaciones. Por lo tanto, él debería, en sede judicial, acreditar los restantes 14 años aproximadamente que le faltan para los 20 años de deportaciones, pues en cuanto a las edades no hay controversia. En el caso del señor Cornelio Quispe de la Cruz, en autos sobran certificado de trabajo de dos empresas, la empresa Tejido Los Andes y la Cooperativa Industrial Los Andes Limitada, que han sido adjuntados en copias certificadas. Y como otros medios probatorios, señalan la liquidación de beneficios sociales y boletas de pago, pero estas están en copias simples. Por lo tanto, tanto en primera instancia como en segunda, se ha valorado solamente el certificado de trabajo y en mérito a la sentencia vinculante del Tribunal Constitucional 4762-2007, se ha determinado que el certificado de trabajo por sí solo no acredita los años de deportaciones, por lo tanto, al no haber otro documento con cual corroborar estos 14 años que le faltarían, la demanda ha sido clara e improcedente, motivo por el cual nosotros también solicitamos que el recurso agravio sea desestimado. En el otro proceso, en el 5499-2011, instaurado por Epifanio Suárez Cruz, como ya lo dije, solicita lo mismo, el otorgamiento de la pensión de jubilación por el régimen general. En este caso, administrativamente, la ONPL reconoció 10 años, 6 meses, por lo tanto, aún tendrían que acreditarse 9 años, 6 meses más para acreditar los 20 años de aportaciones necesarios. Aquí solamente se han presentado certificados de trabajo, en copias certificadas, en copias certificadas y la liquidación de beneficios sociales que obran en autos no tienen firma ni rúbrica o están elegibles, por lo tanto, no han sido tomadas en cuenta como medio probatorio por los jugadores, tanto de primera como de segunda instancia. Por lo tanto, nos encontramos en un caso similar. Solamente hay certificado de trabajo y no acreditaría que los años que están solicitando sean reconocidos. Por lo tanto, atendiendo la sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, esta causa también debe ser declarada improcedente. Muy bien, escuchado el informe oral de las dos causas, las causas quedan al voto. Causa número 15, expediente 53-68-2011, proceso de amparo, iniciado por don Isaac Cruz Mateo contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado la palabra la abogada Yanek Valverde Mezarina. Señor presidente, debo informarle que la mencionada abogada ha solicitado acumular el informe de la presente causa con la causa número 45. Expediente 54-38-2011, proceso de amparo, iniciado por John Robert Maita Celada contra la ONP. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En la causa 53-68 del 2012, seguida por Cruz Mateo Isaac, el demandante solicita que se le otorgue pensión de renta vitalicia para ello ha adjuntado el informe de evaluación médica expedida por el Hospital de Pasco de fecha 26 de enero del 2007, en el que se establece que el demandante padece de neumoconiosis e hipoacusia con 51% de incapacidad. Asimismo, ha adjuntado dos certificados de trabajo. El primero, expedida por Pan American Silver, en el que se establece que el demandante laboró del 26 de abril del 65 al 11 de septiembre del 69, realizando labores de ayudante de mina. Y el certificado de trabajo es pedido por Cooperativa Agraria Lancari, en el que se establece que el demandante laboró del 25 de enero de 1971 al 14 de enero de 1982. En este caso, el demandante no acredita la relación de causalidad respecto a las enfermedades que padece y las labores que ha desarrollado por cuanto el certificado es pedido por el Hospital de Pasco ha sido luego de 25 años de que el demandante hubiera cesado en sus actividades. Asimismo, el director del Hospital de Pasco remite la historia clínica perteneciente al demandante en el cual no se establece que el demandante haya sido sometido a evaluación médica con exámenes médicos que le den sustento a la comisión de que el demandante pueda padecer de algún tipo de enfermedad profesional. Por estas consideraciones, consideramos que esta historia clínica no causa la certidumbre, no respete la veracidad del contenido. Es por ello que solicitamos que el recurso de agravio constitucional sea desestimado. Respecto de la causa, 54-38 del 2012, seguida por Maika Zelaya Young, el demandante también solicita que se le otorgue pensión de renta vitalicia para ello ha adjuntado certificado de trabajo expedido por Volcan Compañía Minera, en el que se establece que el demandante desde el 19 de junio del 89 hasta la actualidad labora como oficial. Y ha adjuntado el informe de evaluación médica de fecha 27 de agosto del 2007, en el que se establece que el demandante padece de neumoconiosis e hipoacusia con 57% de incapacidad. El demandante tampoco acreditó la relación de causalidad respecto de las enfermedades que padece y las labores que realiza para su empleador Volcan, porque él realiza labores de oficial. Y de acuerdo al anexo quinto del decreto supremo 009-97-SA, el demandante no labora o sea, no realiza labores de riesgo, actividades de riesgo que le hubieran podido ocasionar las enfermedades que dice padecer. Por estas consideraciones, solicitamos que el recurso de agravio constitucional sea desestimado. Este señorita abogada, una pregunta de curiosidad. Usted nos dice, por ejemplo, que en este último caso, este señor Epifanio Suárez, se llama, ¿no? No, ese es el señor Maita Zelaya John. Aquí lo tengo. Sí, John Robert Maita. Sí. Celada. Usted nos dice que tiene 57% de... Menoscabo. Sí, 57%. Y que tiene neumoconiosis y hipoacusia, las dos cosas. Sí. Con un menoscabo y pide renta vitalicia. Renta vitalicia. ¿Qué cargo ha tenido él de la empresa minera? De oficial. Oficial. Y la ONP precisa que el cargo que tenga esté vinculado a la parte operativa, que le cause el deterioro en su salud. Claro, porque de acuerdo a lo que se establece en el Exo 15 del Decreto Supremo 0997, los trabajadores mineros deben trabajar en minas subterráneas a cajo abierto. Entonces, el demandante... ¿Cajo abierto o socavón? Claro, el estado en superficie, como oficial. Entonces, no se acreditaría la relación de causalidad. Usted lo que tiene que ver es el nexo, la relación de causalidad. Claro. Pero... También hay una sentencia, no recuerdo el número de la sentencia, pero hay una sentencia que ha expedido nuestro colegiado en el que establece que la labor de oficial no es una labor netamente minera. ¿No? Entonces, por ello, como se llama nosotros, también consideramos que no se acredita... Pues, en algún escrito debería presentarnos este... Como esto no lo vamos a resolver hoy día, mañana, ¿no? No, no, sí. El número del expediente en donde el Tribunal Constitucional ha tenido un pronunciamiento en donde dice que el cargo oficial en una empresa minera es algo así como un cargo administrativo, no es operativo, no está en socavón, está abierto. Y esto, ahora que es curioso que de todas maneras, siendo así, él tenga neumoconiosis y hipoacusia, ¿no? Y 57% menos cabón. Y, claro, la exigencia de un nexo de causalidad del trabajo con la enfermedad, ¿no? Para pedir la renta vitalizada. Bueno, en todo caso, se va a revisar cuidadosamente el... Escuchó los informes orales de la causa que hagan al voto. Causa número 16, expediente 53-69-2011, proceso de amparo, iniciado por don Héctor Fernando Gutiérrez Rodríguez, contra el NPE. Por la parte demandada, ha solicitado la palabra del abogado Percy Javier Orroyo Flores. Señor presidente, debo informarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el presente informe con los informes de las causas que a continuación voy a citar. Causa número 31, expediente 54-11, 2011, proceso de amparo, iniciado por don Emilio Pizarro Estrella, contra el NPE. Causa número 64, expediente 54-77-2011, proceso de amparo, iniciado por don Emilio Pizarro González Díaz, contra el NPE. Y la causa número 69, expediente 55-03, 2011, proceso de amparo, iniciado por don Rosendo Crisóstomo Vera Guevara, contra el NPE. Muy bien, tiene el uso la palabra del abogado para el informe de sus cuatro expedientes. Señor presidente, muy buenos días, señor presidente, señora magistrada, buenos días. Tenemos cuatro causas, dos están referidas a reconocimiento de aportes y dos causas están referidas a la aplicación de la ley 23-908. En la causa número 16, encuadada por el señor Héctor Fernando Gutiérrez Rodríguez, se persigue el otorgamiento de una pensión adelantada, de jubilación adelantada, conforme al artículo 44 del decreto ley 19-90, que nos exigen estos casos, contar con 30 años de aportes y 55 años de edad. La denegatoria en sede administrativa ha sido efectivamente debido a la falta de aportes suficientes para poder acceder a este beneficio. tanto en la vía administrativa como en sede judicial, la parte de mandante ha juntado una liquidación de beneficios sociales suscritas, bueno, en copia simple, suscritas por un contador público. Ello ha sido tomado en cuenta tanto en primera instancia como en segunda instancia y se ha declarado en procedencia de la demanda. En ese sentido, teniendo en cuenta que no hay otros medios de prueba que se han juntado ni en sede administrativa ni en sede judicial, sea boleta de pago, certificados o liquidación emitidas por empleador en todo caso para poder certificar que efectivamente haya elaborado y poder verificar los aportes aplicando el criterio del caso Tarazona consideramos que la demanda merece ser clara en procedente. En el caso de la causa 31 del señor Emilio Pizarro Estrella este es un caso sobre 23.908 la pensión mínima. Sin embargo a nivel administrativo antes de que se incuegue la demanda ya la ONP le había notificado a la parte demandante que no le correspondía a la ley 23.908 teniendo en cuenta que la pensión que él percibe era mayor a la que le podría corresponder en caso se le aplique la citada norma. Habría que en este caso le solicito tomar en cuenta cuál es el monto de la pensión inicial que es superior a la pensión mínima que ha sido fijada también establecida en el criterio de la 51.89.2005 en ese sentido también nosotros solicitamos que sea desestimado el recurso agravio constitucional teniendo en cuenta que no le corresponde la aplicación de la mencionada norma y se declara la improcedencia de la demanda infundada la demanda perdón en la causa número 64 Flor González Díaz al igual que la primera causa que he informado se pretende también el otorgamiento de una pensión adelantada en el caso de la señora debe acreditar 50 años de edad y 25 años de aportes de la misma manera solamente la señora ha juntado dos liquidaciones en copias simples a nivel administrativo y dos liquidaciones y la misma liquidación también en sede judicial estos documentos están suscritos con una firma ilegible no indicando quién es la persona que lo suscribe y aparte a la hora de hacer las labores de verificación no se ha podido determinar que esta persona cumpla con los aportes requeridos por ley son documentos que han sido emitidos en el año 2001 donde se pretende certificar labores que se han realizado en el año 78 siendo copias simples consideramos que son insuficientes estos medios de prueba además debe ser clave procedente para que en todo caso la señora si lo tiene bien pues en la vida administrativa pues ajunte otros documentos que acrediten que cause mayor convicción para poder reconocer los aportes teniendo en cuenta el caso Tarazona que se está aplicando también ya en sede administrativa y por último la causa 69 está referida también a la aplicación de la 23.908 se ha quedado fundada la demanda en mérito a que nosotros nos hemos allanado sin embargo nos hemos allanado en aplicación del decreto supremo 150.2008 EF nos hemos allanado a la pretensión de la aplicación de la ley 23.908 sin embargo la parte demandante ha presentado su recurso a Arabia pidiendo que se le aplique el artículo 4 que es la indexación trimestral ya para estos casos hay reiterada profunda numerosa jurisprudencia que la cual basada en la sentencia del presente vinculante 51.89 2005 el artículo 4 la aplicación del artículo 4 no procede es desestimable en ese sentido solicito que este recurso a Arabia sea declarado sea desestimado y que se repita nosotros para que podamos ejecutar la sentencia como corresponde señor abogado me quedo una inquietud en el segundo expediente el segundo Emilio Pizarro Estrella es el expediente 54.11 y también es 23.908 pensión mínima correcto usted nos dice que la pensión inicial fue superior a la pensión mínima así es correcto así es o sea que cuando la ONP le dio pensión originalmente esa era superior por tanto se cree que le tenemos infundado en este caso sí puede ocurrir que cuando se le da pensión inicial sea superior a la pensión mínima le pregunto y con el tiempo esa pensión inicial que era superior a la mínima resulte después inferior a la o no se puede dar esa situación no siempre si es que la pensión inicial es superior siempre se mantiene superior claro en el presente caso al señor se le otorgó en el año 91 en julio julio 91 si se le otorgó por 50.36 nuevos soles 50 soles punto 93 entonces aquí en el informe se detalla los aumentos que se han venido dando a través del tiempo que el gobierno ha ido pues dándole aumentos a los jubilados a los pensionistas y de los 50 nuevos soles la pensión más los aumentos es 612.93 soles ya con la pensión inicial de 50.36 en caso de que se le aplique la ley 23.908 la pensión inicial que le correspondería en esa época sería de 46 nuevos soles y era ajustada malos aumentos sería 600.84 a él le ha sido se le otorgó más porque de repente a lo largo de su vida laboral él ha percibido de repente mayores ingresos y eso le ha favorecido un cálculo que en ese momento le fue favorable está bien está muy bien entonces hemos escuchado los informes orales de la causa que hagan el otro muchas gracias causa número 19 expediente 53.81 2011 proceso de amparo iniciado por la empresa distribuidora éxito sociedad de responsabilidad limitada contra la SUNAC y otros por la parte demandada la SUNAC ha solicitado la palabra el abogado José Antonio Muñoz Pacheco señor abogado tiene el uso de la palabra para su informe oral buenos días señores magistrados en representación de la Procuraduría Pública ad hoc de SUNAC solicitamos se confirme la sentencia emitida por la Corte Superior de Mainas por la cual se confirma la sentencia en primera instancia por la cual se declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa en el caso de la demanda de amparo interpuesta por la contribuyente distribuidora éxito en el caso concreto distribuidora éxito fue notificada con una serie de valores para la cual tenía habilitada la posibilidad de interponer su recurso de reclamación recurso que fue presentado de manera extemporánea y por lo tanto presentó un recurso de apelación a su vez ante el tribunal fiscal en forma paralela y casi simultánea en el tiempo presentó la demanda de amparo por lo tanto estaría plenamente justificada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa es cuando tengo por informarse si pues acá estaba revisando el código procesal constitucional y en el artículo 46 ¿no es cierto? así es se dan las excepciones al agotamiento de la vía previa correcto y usted nos dice ahora en su informe de que no se ha dado esa causal para la excepcionalidad así es y que por tanto este reclamante que no ha venido hoy día a su informe oral la distribuidora éxito SRL debe primero agotar la vía previa así es existe la posibilidad tal como usted indica señor presidente de que se puedan presentar situaciones de excepción por ejemplo en el caso que ha señalado usted pero para ello ello no exime al demandante de probar la existencia de esas circunstancias por ejemplo que tuviese no sé una planilla de trabajadores con una deuda laboral que cubrir la existencia de contratos con que impliquen una deuda por pagar entre otras circunstancias pero si revisan los autos no se acompañó ningún medio probatorio en tal sentido muy bien muy bien entonces escuchable por favor la causa que da el voto causa número 22 expediente 53 88 2011 proceso de amparo iniciado por doña Agustina Landa Arquimigo contra el NP por la parte demandada ha solicitado la palabra el abogado Jaime Agustín Herrera Javo señor presidente debo indicarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con los informes de las causas que a continuación voy a citar causa número 24 expediente 53 95 2011 proceso de amparo iniciado por don Guerrero Pesantes contra el NP causa número 44 expediente 54 33 2011 proceso de amparo iniciado por don José Artidoro Mejía Jiménez contra el NP y finalmente causa número 65 expediente 54 78 2011 proceso de amparo iniciado por don Felipe Guerrero millones contra el NP tiene el señor abogado el uso de la palabra para el informe oral de sus cuatro expedientes con su veña señor presidente y señores miembros honorables que conforman esta sala del tribunal constitucional señor presidente la primera causa el expediente 53 88 se trata sobre reconocimiento de años de aportaciones y el acordamiento de una pensión de jubilación general el demandante en sede administrativa solamente acreditó 14 años y 9 meses de aporte no acreditó del periodo de 1979 a 1984 del empleador fondo Pampas Portilla se ha cuestionado los documentos que ha presentado la parte demandante con un informe de auditoría que obra en el expediente administrativo en donde se hace mención de que el llenado del libro del año 1979 al 84 se utilizó un solo lapicero se ha sostenido también que la demandante cuando solicita por primera vez cuando presenta su solicitud no hizo mención a este periodo laboral sin embargo posteriormente con un escrito de activación del expediente hace mención alegando de que como no tenía la documentación fue donde el empleador si lo ubicó y le otorgó fue el certificado de trabajo este certificado de trabajo ha sido otorgado en el 2008 la labor que ha realizado la demandante en el año 78 o sea exactamente 30 años después de antigüedad ustedes ya se han pronunciado en estos aspectos en la cual se declara improcedente y que se vaya a una estación de mayor probatorio por esas razones solicita la OLP que se declare improcedente o infundada la demanda con relación al expediente con relación al expediente 53 95 2011 ya vuestro tribunal tiene criterio ya definido con relación a la irregularidad de otorgamiento de pensiones en la ciudad que se produjeron en la ciudad de Guaura a raíz de la sentencia que condenó a dos bandas delincuenciales que se encargaban de otorgar prestaciones previsionales en este caso Andén Guerrero pensante obra un informe un informe de un informe de los Raúl Collantes de fecha 2005 en donde certifican que efectivamente la persona que lo fue pero después se hace una labor de verificación de reverificación y se determina que no existe el empleador por esa razón solicitamos que se aplique el criterio 312 de 2011 y se declare infundada la demanda con relación al expediente 5433 del 2011 este es un proceso donde ya el pensionista goza de una prestación previsional sin embargo solicita que se le reconozca 10 años más de aporte al parecer lo pasó por el filtro de la sentencia 1417 en 2005 caso Anistama donde el tribunal estableció los criterios para acudir en proceso de amparo al parecer en la primera instancia no tuvo en cuenta este criterio y declaró admitió la demanda prosiguió pero posteriormente se declaró un procedente sin embargo solicitamos a vuestro tribunal que en estos casos no debe prosperar por cuanto para reconocimiento de años hay una vida una vida ordinaria por esta razón le solicitamos que se declare improcedente la demanda y con relación al último proceso número 5478 2011 de Felipe Herrero Millones este es un proceso donde el demandante solicita que se le otorguen una pensión marítima una pensión por haber realizado actividad marítima fluvial y lacustre sin embargo revisando los medios probatorios solamente ha presentado una solicitud que le dirige a la Capitanía de Puerto de Guacho solicitando que le otorguen una constancia del registro de la nave del tubo eso es suficiente que ha presentado sin embargo la primera instancia declaró fundada dándole mérito dándole mérito a esta solicitud presentada por el mismo demandante de plana fundada porque en esa solicitud él hace mención del supuesto periodo que ha elaborado sin embargo en la segunda instancia la sala meritúa haciendo ver que esa es una solicitud de parte o sea no hay no aparece ahí la firma del documento del empleador o un certificado de trabajo o una declaración jurada por lo tanto revocó y declaró infundada la demanda por esas razones señor presidente solicitamos que se tenga en cuenta que para estos casos se tiene que acreditar se tiene que acreditar la actividad marítima la costra infundial si no lo acredita la demanda no puede ser ampliada por estas razones solicitamos que se declare infundada la demanda escucharon los informes orales las causas quedan al voto causa número 25 expediente 53 98 2011 proceso de amparo iniciado por doña angélica céspedes de malma contra la unep por la parte demandada ha solicitado la palabra el abogado Diego José Fernando Valverde Fernández señor presidente debo informarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe en la presente causa con las siguientes causas causa número 61 expediente 5470 expediente 5470 proceso de amparo iniciado por don Pablo Mamani achampuri contra la unep y la causa número 63 expediente 5475 2011 proceso de amparo iniciado por don Roberto Arias Cruz contra la unep señor abogado tiene el gusto de hablar para el informe oral de sus tres expedientes señor presidente señores miembros del tribunal muy buenos días en este caso en el expediente 5398 2011 la señora Angélica Césped de El Malma solicita una pensión de viudés bajo el régimen de la 19.990 acreditando de que el causante su esposo fallecido habría cumplido con más de 20 años de aportes al sistema nacional de pensiones la señora ha juntado como certificado de trabajo los siguientes uno expedido por agrícola María Angola que había trabajado su esposo del 17 de diciembre del año 55 al 14 de julio del 65 el cual fue emitido 30 años después el 9 de octubre del 2002 de donde está el certificado de trabajo expedido por el señor Mariano Ramos Dammert del 17 de febrero del 1981 al 24 de octubre de 1984 emitido casi 20 años el 5 de octubre del 2002 el certificado expedido por Fundo Atajos Raúl F. Gerbolini Gaguero del 8 de noviembre de 1984 al 12 de julio del 1988 que fue emitido el 29 de septiembre de 2006 y el certificado expedido por Afonso Navardo de Negri del 14 de julio del 88 al 12 de junio del 96 emitido el 26 de abril del 2000 bueno según consideramos que esos certificados no son documentos suficientes para acreditar el año de aportes ya el tribunal concesional en la sentencia 2324 del 2008 guión PA slash TC y en la sentencia número 1393 del 2008 señala expresamente que los certificados de trabajo no generan convicción por no estar acreditado quien emitió el certificado y que tenga facultades de representación en ese caso en el expediente administrativo y en la demanda no se ha juntado ni se ha comprobado que el certificado expedido por estas personas tengan facultades de representación por ser empleador supuestamente bueno y además hay que tomar en cuenta la sentencia expedida por vuestro colegiado número 3628 del 2008 guión PA slash TC el cual señala que la sustancia de trabajo tampoco genera suficiente comisión para acreditar los aportes dado que dicho documento es suscrito por una persona distinta a la cocinada como empleadora y que ha sido emitida años después como ocurre en el presente caso si vemos los certificados de trabajo han sido expedidos muchos años casi 20 años después o en algunos casos 30 años después de haberse sido emitido por lo tanto no generan comisión además la demandante no ha acreditado los aportes con planillas boletas de pago o constancia de expedidas por la SUNAT por lo tanto solicitamos que se confirme la sentencia y se declara infundado el recurso de agravio constitucional por la demandante en el siguiente expediente número 5470 de 2011 el señor Pablo Mamani solicita una pensión de jubilación bajo el régimen especial minero por la ley número 25009 en este caso hay que tener en cuenta la sentencia expedida por vuestro colegiado que es la 1681 del año 2011 el cual señala expresamente y además reitera lo que dice la norma la ley 25009 y el decreto supremo 029 guión 89 que es su reglamento señala en el fundamento 3 conforme a la interpretación del artículo 6 de la ley 25009 efectuada por este colegiado los trabajadores de la actividad minera que adolezcan del primer grado de silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales tienen derecho a una pensión de jubilación sin necesidad de que se exija los requisitos previstos legalmente asimismo el artículo 20 del decreto supremo 029 89 que es el reglamento de la ley 25009 declara que los trabajadores de la actividad minera que padezcan de primer grado de silicosis tendrán derecho a una pensión completa de jubilación ahora conforme al artículo 3 del reglamento quienes pueden tener derecho a esta pensión señala que tienen que ser trabajadores que hayan realizado labores de actividad minera en el artículo 3 señalan los que laboran en minas subterráneas los que laboran labores directamente extractivas en las minas de tajo abierto los trabajadores que trabajan que laboran en centros de producción minera expuestos en los riesgos de toxicidad peligrosidad de insalubridad según la escala señalada en el artículo 4 de este reglamento y los trabajadores que laboran en los centros metalóricos y siderígicos siempre que desempeñen sus actividades expuestos a los riesgos previstos en el inciso anterior entonces conforme el certificado de trabajo del señor Mamani ese señor trabajó como chofer en la sección en si no me equivoco en la sección de maestranza era un chofer no hacía labores extractivas mineras entonces si bien trabajó por una empresa minera eso no discutimos pero tiene que valorizar labores de la actividad minera entonces a ese señor no le corresponde la pensión bajo el régimen de la ley 2509 y por lo tanto solicitamos que se confirme la sentencia y sala y se declare infundable el recurso de agrado y consignal el último expediente es el expediente número 5475 del año 2011 el señor Roberto Arias Cruz solicita solicita un ordenamiento de venta de la lisa por el precisa que padece de una enfermedad profesional presenta un certificado médico regulado bajo el decreto supremo número 166 2005 F de fecha de 14 de octubre de 2006 el cual ha sido emitido por una comisión del hospital departamental de Huanca de Lica suscrito por los siguientes médicos el señor Eugenio Cabanillas Enrique Carlos Mejía Sanabria Luis F Hurtado Vergara y Juan Gómez Límaco ahora consideramos que este certificado médico presenta ciertas irregularidades que expondrá a continuación en primer lugar la enumeración la característica certificada tiene una enumeración de 55.484 es expedido el 14 de octubre de 2006 y ha sido expedido por el doctor con los médicos que ya ha detallado ahora nosotros hemos presentado un escrito dos certificados médicos expresos por la misma comisión ya en la cual el certificado número 121.904 ha sido emitido el 11 a 12 de 2006 por el paciente León Curasma Solano y el certificado número 127.852 expedido el día 13 de octubre de 2006 por el paciente Víctor Marcas Hilario son emitidos años mucho anteriormente al certificado médico que presentó el demandante que tiene una enumeración mucho inferior entonces ¿cómo es posible que se haya emitido el certificado con mayor enumeración en una fecha anterior al certificado que ha presentado el demandante? Por lo tanto creemos que hay una cierta inmediatividad y por lo tanto que solicitamos a la institucional que tome eso en cuenta al momento de sentenciar con respecto a la conformación de la comisión médica calificatoria de incapacidad solicitamos que haya una inmediatividad en ese sentido por lo siguiente en primer lugar de acuerdo con la directiva sanitaria número 003 del MINSA DGSP guión de chica punto cero uno señala que los que los mismos de la comisión tienen que en la comisión de evaluadora tiene que haber un médico de especialidad para que pueda en el informe de evaluación médica debe ser evaluado por un médico especialista no precisando si el uber médico especialista integrante de la comisión u otro médico la misma especialidad debemos interpretar que un médico de especialidad debe integrar la comisión de evaluadora en ese sentido hemos probado la información del colegio médico de Perú y hemos 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 cobrado lo siguiente que el doctor Eugenio Cabanilla Cengrique que es el presidente no registra una especialidad alguna tampoco el doctor Mario Mejía Sanaria tampoco solamente acredita que es un médico cirujano y el doctor Hurtado Vergara en el colegio médico de Perú acredita que es un médico cirujano entonces no hay un médico especialidad en el que conforma la comisión de evaluadora por lo tanto creemos que esta comisión de evaluadora carece de una deburidad en su conformación después en tercer lugar tenemos que decir que la ONP ha interpuesto una anuncia penal contra esta comisión por delito de la fe pública por señalar que hay documentos certificados que han sido expedidamente que han sido expedidos de forma falsa lo cual se viene atrevistando ante la segunda fiscalía provincial penal de Guacabalica y además por último hay que tener en cuenta que nosotros le pedimos el 12 de marzo de 2005 un examen al demandante en el cual determinamos que es enfermedad profesional en la acudación médica número 007 guión 2005 de fecha 12 de marzo de 2005 se dictaminó que el recubente no ha de enfermedad profesional y por lo tanto no le corresponde este beneficio que está reclamando por lo tanto solicitamos que se confirme la sentencia y se declare infundado el recurso de agravio incursional interpuesto gracias señor abogado quisiera referirme a este tercer caso o sea Roberto Arias Cruz correcto correcto pero en su defensa usted nos dice algunas cosas que a mi juicio y sin que esto significa adelantar opinión porque habrá que estudiar con el expediente a la vista en primer lugar usted acusa de que el número de la boleta o del certificado médico del certificado médico presenta una seria duda porque usted tiene evidencias de otros con una numeración digamos posterior que son emitidos con fecha anterior o viceversa exacto hay una cosa que usted como un joven profesional dice esto no puede ser exacto y lo otro es que usted dice que de la comisión evaluadora no hay ningún médico de la especialidad bueno con relación a lo primero yo digo pueden haber varios este varios como le llamaría yo cuadernillos con distintas numeraciones o sea con relación a lo primero no la ley no establece que la numeración tiene que ser correlativa puedo tener varios cuadernos yo varios varios cuadernillos pero en todo caso pero ha sido expedido por la misma comisión ha sido expedido por la misma comisión y la numeración es este notoria notable que es distinta a la numeración y numeración posterior con fecha anterior exacto ¿cómo va la denuncia usted nos dice que está en la segunda fiscalía provincial de Huancabelica pero hasta ahí no nos dice nada porque se está investigando pero se está investigando por eso no podemos decir que es falso el documento no pero simplemente hay dudas ya sé pero ¿cuánto tiempo tiene esa denuncia? está una cosa que tenga 20 días un mes y medio otra cosa que tenga año y medio o tres años y la segunda fiscalía pues recibe la denuncia y ahí la guarda en el año 2009 está la denuncia 2009 ya ve estamos en el 2012 y hay una denuncia pero la fiscalía hasta ahora no se ha pronunciado no ha formulado la acusación la denuncia propiamente todavía no eso es un poco extraño o sea ahora ¿qué especialidad deberían tener estos médicos? muy fácil es desde Lima decir no hay un médico de la especialidad pero a ver que el Ministerio de Salud haga una convocatoria ¿cuántos médicos de Lima quieren irse a Huancabelica? tampoco no es fácil cubrir puestos de médicos de especialidad ¿qué especialidad deberían tener señor abogado? cuando usted nos dice no es médico de la especialidad ¿qué especialidad debe tener? porque dice solamente médico cirujano pero que usted no ni usted ni yo sabemos qué especialidad debería tener para pedir renta vitalicia debería médico que este no usted y yo no sabemos qué especialidad solamente decimos médico de la especialidad pero no sabemos qué especialidad debería pedírsele ¿no? ¿correcto? exacto bueno lo que voy es que bueno yo tampoco no sé mucho de medicina yo tampoco por eso pero ¿cómo podemos defender una causa diciendo no hay médico pero qué especialidad lo que se exige la norma es que tenga una especialidad y cuando nosotros hemos cobrado la información en el colegio de médicos no tienen una especialidad solamente dice médico cirujano exacto sí pues habrá que averiguar si es que si es que los médicos querrán ir a a Huancabelica a trabajar las circunstancias de trabajo allá son tan distintas muy bien en todo caso se va a revisar cuidadosamente y se va concluir el informe ahora la causa que haga el voto gracias causa número 29 expediente 5409 2011 proceso de amparo iniciado por don Juan Antonio Meléndez Balceda contra la ONP por la parte demandada ha solicitado la palabra el abogado Oliver Lindolo señor presidente debo informarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con el informe de la causa número 39 sí expediente 54-27-2011 proceso de amparo iniciado por don Cornelio octavo milla patrocinia contra la ONP señor abogado tiene su palabra para el informe de sus dos expedientes buenos días señor magistrados la primera causa que paso a informar es la 5909 2011 en este proceso el demandante pretende el otorgamiento de una pensión de invalidez según el literal B del artículo 25 del decreto ley 19-9-90 tienen derecho a pensión de invalidez aquellos que acreditando más de 3 años de aportaciones pero menos de 15 años acrediten 12 meses de aportaciones en los últimos 36 meses antes de producida la contingencia según el precedente vinculante establecido por la sentencia 061-2008 proceso de amparo del tribunal que se ha referido a la contingencia en los casos de invalidez se considera como producida la contingencia en los casos de invalidez con la emisión con la expedición del certificado médico que así lo acredite en el presente caso el demandante ha acreditado fehacientemente 12 años de aportaciones y 4 meses al sistema nacional de pensiones y el certificado médico sin embargo el certificado médico ha sido expedido el 6 de agosto del 2007 con el cual el demandante acredita que padece de una incapacidad permanente sin embargo es el requisito de las aportaciones en los últimos 36 meses de producida o despedido de este certificado médico el que no acredita el demandante porque si se son en el año en el año 2005 en febrero 2005 y su incapacidad se inició en agosto del 2007 no acredita esas dos aportaciones en los últimos 36 meses y por ello es que la demanda es declarada infundada y por ello también solicitamos a vuestro tribunal que confirme la venida en grado la causa 5427 de 2011 es una causa más simple y común que ya ha sido resuelta en múltiples sentencias expedidas por vuestro tribunal en este proceso el demandante pretende la restitución de una pensión de invalidez suspendida por haberse descubierto o advertido que el demandante se encontraba sano en efecto el demandante obtuvo la pensión de invalidez a través de un certificado médico expedido por el centro de salud palpa de guaral de fecha 18 de agosto del 2003 sin embargo como este centro de salud no tiene comisión médica para darle autorizar certificados médicos para fines previsionales se le solicitó al demandante pasar por una revaluación ante la comisión médica de salud esta comisión médica pidió un certificado médico el 27 de julio del 2007 en los que se establece que el demandante se encuentra absolutamente sano no le duele nada al señor entonces y es por esa razón que al demandante se le suspendió la pensión de invalidez por ello solicito que se declare o se confirme la venida en grado muy bien escuchamos los informes de las causas que dan el voto causa número 32 expediente 5414 2011 proceso de amparo iniciado por don José Antonio Arenas Alandeo contra Morales González y otros jueces de la primera sala laboral transitoria de la corte superior de justicia de Lima ha solicitado señor presidente ha solicitado informar sobre hechos el mencionado demandante don José Antonio Arenas Alandeo usted es el señor José Antonio Arenas Alandeo buenos días tiene el gusto la palabra para su informe sobre hechos de la Compañía Minera San Martín José Adrón por haber ejercido mi derecho por el sindicato es con ese hecho sigue despedido el 30 de julio del 2006 fue constituido el sindicato de trabajadores de la Compañía Minera San Martín y fue elegido como secretario de defensa al día siguiente de ser notificada la empresa notarialmente fui despedido por la empresa Minera San Martín por represal de ser un dirigente sindical en el informe número 348 y 362 del Comité de Libertad Sindical de la OIT estoy considerado igual que mi compañero César El Líder García que el Tribunal Constitucional declaró fundado el amparo en el expediente número 3736 de 2010 el pleno de Tribunal Constitucional por haberse acreditado la vulneración al debido proceso y al derecho a la prueba de la libertad sindical por lo tanto solicito a esta sala que esté de todo lo expuesto por ser ley a continuación tengo una más prevención que es el expediente 30 señor señor de la penaza usted está haciendo informes sobre hechos si usted nos dice debido proceso derecho de defensa ese es el informe que debía ser su abogado que de repente no ha podido venir yo le quería preguntar usted ha trabajado entonces para San Martín San Martín empresa minera y cuando usted organizó el sindicato al día siguiente le dio carta y lo despidieron exactamente si usted estaba organizando el sindicato todavía no había habido asamblea ni se habían designado los dirigentes o sí no ya estaba ya doctor ah ya estaba ya estaba y usted fue elegido dirigente el 30 de junio del año 2006 fue constituido sindicato el 30 de junio del año 2006 exactamente y el 20 de agosto fui despedido de forma arbitraria dos meses después del 30 de junio al 20 de agosto sí el 20 de agosto fui despedido ¿cómo le ha ido a las instancias ante inferiores primera instancia segunda instancia? por eso quería hacerle mención doctor disculpame que en el expediente número 037-036 es la misma jurisprudencia del mismo caso mi compañero que también el tribunal constitucional se pronunció y se acordó de fundar la demanda otro lado que no hay conocimiento doctor que hasta la fecha mi compañero que el tribunal constitucional le acordó de fundar la demanda hasta la fecha no cumple de maldato la empresa no lo responde el compañero señor el magistrado Gerardo le va a hacer alguna pregunta ¿ya? muy bien gracias presidente solamente precise el anterior caso análogo al suyo es el 37-36 sí doctor 037-0 perdón 37-36 de 2010 37-36 de 2010 sí doctor este caso fue una sentencia estimatoria que dispuso el tribunal de un compañero sí es un caso de un compañero que declara fundada la demanda por todos los puestos hay una mención dice número 87 la organización internacional de trabajo de la UTE sobre la libertad sindical y la bueno ya no más ya el 37-36 de 2010 sí doctor gracias bueno entonces escuchar el informe sobre hecho de las causas que hay del voto causa causa número 34 expediente 54 19 2011 proceso de amparo iniciado por don esteban moscow falcón contra la unep por la parte demandada ha solicitado la palabra el abogado César Efraín avanto revilla señor abogado tiene el uso de la palabra para su informe oral señor presidente señores magistrados muy puntualmente porque se trata de un caso sobre reconocimiento de aportes que el tribunal tiene hace cuatro años un precedente que es todo conocido de caso Tarazona así que me voy a referir puntualmente a los hechos el señor Mochko Falcón está solicitando naturalmente una presión de jubilación adelantada en la 19-19-90 que exige 55 años de edad y 30 de aportación en sede administrativa al señor Falcón se le reconocieron siete años de aportaciones desde el año 65 hasta el año 72 él alega que ha elaborado para dos empresas curtiembre RIMAC del 65 al 75 julio y para cerámicos mosaicos S.A. desde septiembre del 75 hasta el año 96 sin embargo existe una contradicción entre lo que afirma él en su demanda y los documentos que presenta y esta contradicción valga la precisión ha sido puntualizada en la propia sentencia de vista en lo considerando 5 y 6 del fallo de la tercera sala civil que es materia de impugnación el señor Morsco Falcón como repito indica que ha trabajado hasta el año 75 para cultiembre RIMAC sin embargo el certificado de trabajo que adjunta a su demanda indica que trabajó únicamente hasta el año 72 y en cuanto a cerámicos mosaicos indica que el abuelo hasta el año 96 sin embargo el certificado de trabajo que adjunta señala textualmente que el señor está o ha trabajado hasta el año 92 es decir hay dos periodos uno de 3 años y otro de 4 años que no coinciden entre los hechos que él afirma en su demanda y los documentos que sirven de prueba precisamente para la misma aunado a eso los documentos que presenta que son certificados simples pues no adjuntan el poder adjunta una ficha de la caja nacional de seguro social obrero es decir documentos que en palabras del tribunal constitucional en fallos posteriores del caso Tarazona no revisten las formalidades que requerirían para efectos de acceder a un reconocimiento en vía judicial de amparo entonces nosotros consideramos que estas contradicciones que como repito han sido resaltadas por la corte superior originan que este proceso deba ser discutido en todo caso en una vía más lata nosotros incluso hemos presentado el expediente administrativo hace un año y medio y las pruebas presentadas corroboradas con el expediente administrativo son insuficientes para que en vía de amparo se pueda reconocer tal derecho por supuesto solicitamos se sirva confirmar la recurrida y se dedicará en procedente a la demanda muchas gracias escucha el informe de la causa que ha dado causa número 41 expediente 5430 2011 proceso de amparo iniciado por don segundo Maximiliano Olano Nina Quispe contra la UNP por la parte demandada a solitario la palabra la abogada Sali Nacia Martínez Poma Yauli señorita abogada tiene el uso de la palabra para su informe oral muy buenos días señores magistrados el día de hoy vamos a poner una acción de amparo mediante la cual demandamos con un año de aportación sin tener en cuenta lo mencionado el juzgado constitucional declaró fundada la demanda señalando que es suficiente la presentación del certificado de trabajo y en mérito a la sentencia vinculante 47.62 declaró fundada a la demanda se apeló la sentencia debido a que a nuestro criterio la sentencia no se ajustó a derecho y la causa fue vista por la primera sala civil la sala analizando cuidadosamente los documentos que obren el expediente administrativo advirtió que el certificado de trabajo registra una firma distinta a la que tiene el ex empleador en su ficha renieg además también se señala que la hoja de liquidación de beneficios sociales no se encuentra firmada por el supuesto empleador razón por la cual existiendo estas dudas y por lo que no genera certeza en el colegiado revocó la sentencia apelada reformándola en improcedente bajo esta consideración de solicito que se confirme la sentencia vista y se desestima el recurso de grado constitucional gracias escuchado el informador de la causa queda el voto causa número 42 expediente 54 31 de amparo iniciado por don sandro iván alcántara lópez contra la superintendencia nacional de los registros públicos zona registral número 9 sede lima señor presidente ha informado sobre hechos ha solicitado informar sobre hechos el mencionado demandante usted usted es el señor sandro iván alcántara lópez así es señor presidente y va a informar usted sobre hechos tiene el uso de la palabra con su venida señor presidente señor miembro de este marzo en el tribunal el recurrente pasará a informarles los hechos que motivaron justamente la causa de unidad en agravio constitucional el recurrente inicia su vínculo laboral con la demandada bajo un contrato modal a plazo fijo bajo la modalidad del contrato de suplencia este contrato tenía la vigencia desde el 10 de mayo del 2010 hasta el 28 de febrero del 2011 durante este tiempo de vínculo laboral bajo un contrato modal con la demandada el 11 de febrero antes por medio de 20 días antes que se cumpla el plazo del contrato que se mantenía en vigencia en el año 2011 la suplida en este caso era la señorita abogada Yanina Mercado renuncia a su puesto de labores que tenía como un contrato a tiempo indeterminado con la demandada el recurrente siguió laborando efectivamente hasta el día primero de marzo del 2011 a pesar que la suplida en este caso ya había presentado su carta de renuncia el 11 de febrero del mismo año consecuentemente esta situación la renuncia a la suplida debería haber originado que por la misma naturaleza que tiene un contrato de suplencia mi contrato quedaba extinguido de pleno derecho porque ya no había persona quien suplir en el puesto mi persona siguió laborando inclusive hasta el día primero de marzo fecha en la cual yo mandé una carta notarial a la demandada para que se me reconozca por el principio de primacía y la realidad y continuidad se me reconozca el puesto en el cual yo estaba laborando y se efectúa justamente un cambio de modalidad en el contrato un contrato de tiempo indeterminado efectuado justamente este requerimiento el mismo día al día 2 de marzo del año 2011 recurrente fue impedido ingresar a su centro de labores traducido que mi contrato había terminado y había fenecido se cumplieron cumplí con todos los trámites que la ley determina para estos tipos de situaciones haciéndose las verificaciones de la constatación policial y haciéndose la constatación del ente rector del trabajo como es la inspección laboral en el centro de la demandada en esta inspección laboral que se efectuó a través del inspector del ministerio de trabajo se pudo comprobar de manera fehaciente que el recurrente había seguido laborando a pesar de la renuncia de la suplida sin embargo a la hora de hacer la inspección del ministerio de trabajo la demandada de una manera muy suspicaz y de una manera muy por decirlo así jalada de pelos presenta un documento con fecha 17 de febrero del año 2011 en la cual él pretende dar a entender que amplía la renuncia hasta el día 28 de febrero cuando señores señores magistrados señor presidente sabemos por los medios que se han otorgado como medios probatorios la suplida en este caso solicita su renuncia y solicita también la dispensa de los 30 días del empleador ella presenta su renuncia el día 11 de febrero del 2011 y de acuerdo a ley el día 16 de febrero o hasta el día 16 de febrero del 2011 la demandada tendría la oportunidad para que mediante escrito se le solicite o mejor dicho acepte su renuncia o en todo caso la desestime sin embargo el día 17 de febrero ellos expiden un documento cuando ya fuera de plazo diciéndole que su renuncia va a ser aceptada recién a partir del 28 de febrero sin embargo el ente rector también del trabajo en la inspección que se hizo declara extemporáneo este documento y determina que ese documento ha estado otorgado fuera de fecha cuando ya la demanda solamente contaba con tres días el día 16 de febrero tácitamente se tiene aceptada la renuncia se tiene aceptada la renuncia de la suplida y en todo caso se ha comprobado fehacientemente la desnaturalización de mi contrato y por lo cual yo debería ser despedido por una causa justa sin embargo cuando la demandada la señorita inspectora del ministerio de trabajo así mismo solicita se le hagan llegar los documentos que podrían comprobar que yo efectué la marcación de ingreso el día 1 de marzo un día después del supuesto vencimiento de contrato también obra en la acta de inspección que la demandada se negó rotundamente a determinar o a exhibir estos documentos ya que el recurrente había efectuado efectivamente su marcación el día 1 de marzo por lo tanto señor presidente en este en este sentido esta causa venía de grado ha venido en dos instancias inferiores declaradas improcedentes por diferentes razones que me llaman mucho la atención en la primera en primera instancia la UCO determina que mi causa debería señor Alcántara una pregunta usted no es abogado ¿no? soy abogado señor presidente porque lo escucho hablar como abogado soy abogado señor presidente y he venido como parte del proceso como parte de demanda para informar sobre hechos sobre hechos y a eso me estoy invitando señor presidente un par de preguntas para algunas precisiones usted celebra un contrato de servicios no personales dijo de suplencia señor presidente ah de suplencia con su NARP 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 si es suplencia quiere decir que usted cubría a una persona una señorita Yanina no sé cuánto que formó la renuncia y al cargo los primeros días de febrero exacto señor presidente la señorita abogada Yanira Mercado tenía un puesto fijo un contrato a tiempo indeterminado y tenía un puesto estable dentro de la zona registral 9 claro entonces ella renuncia y después que renuncia en su renuncia no se alude nada al plazo de 30 días que ella debía quedarse señor presidente o pide la exoneración del plazo de acuerdo al artículo 18 del tubo pide la exoneración del plazo el día mismo que presenta y esa prueba está ofrecida y corre el expediente pero unos días después cuando su NARP advierte que ya no estando ella usted iba a procurar un empleo legítimo ¿no es cierto? de trabajo de plazo indeterminado entonces como que su NARP la convoca a ella y le hace firmar un documento le había hecho firmar un documento por el cual ella no pide o sea difiere lo del plazo que ella debe quedarse en la empresa para evitar seguramente que usted acoja ese puesto porque ahí hay una hay unas actuaciones unas conductas un poco extrañas que usted la está ahora denunciando ¿no es cierto? efectivamente señor presidente le rogaría a ustedes señores magistrados tener en cuenta que el empleador o el empleador en este caso ejerce una cierta potestad que como todos lo sabemos es imponerse al trabajador ellos generaron un documento con fecha 17 de febrero del 2011 diciendo que en ese documento le ampliaban la renuncia a la señorita de Nena Mercado con la finalidad de disimular su acto ¿no? pero al mismo tiempo sabemos que por ley señor presidente con su permiso sabemos que por ley la ley otorga cuando un trabajador representa su renuncia y solicita la dispensa en los 30 días tiene 3 días hábiles por decirlo así porque la ley tampoco lo determina 3 días para poderle rechazar su renuncia o aceptarla en estos días 3 días que pasaron perdóname doctor perdóname pero rechazar la renuncia no puede usted se está refiriendo a rechazar la dispensa del trámite la dispensa del plazo de 30 días claro rechazar la renuncia la renuncia la quiero trabajar ahí está obligado a prestar y tener ese plazo el 16 de febrero y el 17 que habrá otro documento de ampliación hay que revisar con cuidado su expediente bueno escuchado el informe sobre hecho la causa que ha del voto muchas gracias causa número 45 46 expediente 5439 2011 proceso de amparo iniciado por don Juan Francisco Sánchez Díaz contra la municipalidad distrital de Bambas Corongo Ancash por la parte demandante ha solicitado la palabra el abogado Luis Eduardo Meléndez Cazorla señor abogado tiene la luz de la palabra para su informe ahora muy buenos días señor presidente señores magistrados vengo a defender una causa justa y legal mi patrocinado es el señor Juan Francisco Sánchez Díaz quien para ser nombrado en la municipalidad de Bambas tuvo que hacer méritos de trabajar a don Noren durante todo el año 88 y recién en octubre del año 89 lo nombran como secretario y suscriptor de una serie de actividades en la municipalidad con la resolución número 4 y el señor Francisco Sánchez Díaz estuvo trabajando normalmente hasta septiembre del año 91 pero precisamente ese año atacaron los terroristas la casa de mi defendido mataron a su madre a su señora madre y naturalmente también atacaron a sus hermanos el mi defendido recibió un balazo en la cabeza que lo vio solo y lo privó y los terroristas pensaron que estaban muertos y lo dejaron pero al reaccionar mi defendido y toda su familia huyeron de Bambas naturalmente después que había pacificado Bambas volvió el año 2010 y el alcalde de ese entonces lo repuso con la resolución número 10 naturalmente mi defendido estuvo laborando por un periodo de un año cuatro meses y por el cambio de gobierno el actual alcalde lo despidió en forma incausada sin ningún proceso administrativo judicial sin hacerle ningún cargo administrativo de ninguna naturaleza con la resolución 18 y anulando la restitución del año 2010 que la alcaldesa lo había restituido de acuerdo al PIB que es el planeamiento integral de reposiciones mi defendido se sometió a todas las diferentes evaluaciones para esta reposición y al cumplir con todas y cada una de estas exigencias fue repuesto pero por razones políticas el actual alcalde sin ningún criterio técnico sin ningún criterio legal y sin ningún criterio administrativo lo despide en forma incausada por lo que solicito al señor presidente y a los señores magistrados tenga una real forma de sentenciar la reposición laboral de mi defendido muy bien escucho el informe de la causa que da el voto causa número 49 expediente 54 48 2011 proceso de amparo iniciado por don Percy Rogelio Ceballos Fretel contra el jurado nacional de elecciones por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jorge Fernando Hidalgo Solorzano señor abogado tiene el uso de palabra para su informe oral buenos días señor presidente buenos días señores magistrados mediante el recurso de grado constitucional solicitamos que se revoque la sentencia de vista emitida por la sala superior de Huánuco que confirma la sentencia emitida por el segundo jurado mixto de Huánuco que declaró improcedente demanda de acción de amparo presentado contra el jurado nacional de elecciones la acción de amparo presentada tenía como finalidad que se declare la nulidad de las resoluciones 46-36-2010 y 25-42-2010 expedidas por el jurado nacional de elecciones y mediante las cuales se excluyó como candidato a consejero regional por la provincia de Huánuco del demandante señor Percy Ceballos brevemente quisiera exponer los hechos del caso el señor Percy Ceballos se presentó como candidato a consejero regional titular por el partido Somos Perú dicha agrupación política con fecha 5 de julio del 2010 solicitó suscripción ante el jurado especial el jurado electoral especial de Huánuco que fue admitida mediante resolución 002-2010 jurado especial de Huánuco de fecha 10 de agosto del 2010 siendo admitido como candidato el señor Ceballos con fecha 2 de septiembre se publicó la fórmula y la ley del partido Somos Perú en la que participaba el señor Ceballos y posteriormente con fecha 10 de septiembre del 2010 el jurado electoral especial inscribió la candidatura del partido en la que participaba el señor Ceballos debido a que no se habían presentado tachas contra dichos candidatos con fecha 1 de octubre del 2010 dos días antes de las elecciones que se realizaron el 3 de octubre del mismo año la ciudadana Carina Betita presenta un recurso denominado parque de oficios excluye a la candidatura del señor Ceballos el recurso que en realidad era una tacha por la que debía declararse un procedente de plano sin embargo el jurado anidió trámite de recurso que fue declarado infundada y posteriormente debido a la apelación que se presentó contra dicho recurso fue declarada afrundada mediante resolución 2542 de 2010 y mediante el cual se excluía al señor Piercy Ceballos como candidato a consejero regional titular y cuya elección ya había sido realizada y donde había obtenido había sido votado y había obtenido el cargo al que se presentaba contra dicha resolución interpuso un recurso extraordinario por afectación del jurado de procesos que fue declarado infundada mediante resolución 4636 del 16 de noviembre de los 10 contra las resoluciones emitidas por el jurado nacional especial del jurado nacional de elecciones entreprueba la acción de amparo por afectación de los derechos a la tutela procesal efectiva al jurado del proceso al jurado de la ofensa y al jurado de ser elegido la sentencia de vista tanto la sentencia de vista como la sentencia del juzgado mixto han sustentado su fallo principalmente en tres puntos el primero señala que el jurado ha optado de acuerdo a sus distribuciones y ha tramitado de forma correcta los recursos presentados por lo que no existe afectación al libro del proceso el segundo punto señala que se ha acreditado que el señor de servallos no cumplió con el requisito para ser candidato el tercer punto estaría referido a que el daño resultaría irreparable sobre el primer punto queremos señalar que el jurado nacional de elecciones pidió la resolución 247 de 2010 que aprobó el reglamento de inscripción de listas de candidatos para las inscripciones regionales y municipales de dicho año en dicho reglamento se estableció los requisitos para ser candidato el procedimiento para tacha y el procedimiento para la exclusión de candidatos el único supuesto para exclusión que se establece en este reglamento es el reglamento a que el candidato haya tenga condena una sentencia con consentida o ejecutoriada que esta sentida y que tenga pena privativa de libertad o con inscripción de sus derechos políticos los demás supuestos que establece el reglamento deben ser presentados como tacha dentro de los plazos establecidos sin embargo se admitió este recurso y se le ha dado trámite y se ha resuelto excluir a la candidatura cuando en realidad debió declararse improcedente la tacha como se presentaba en el segundo supuesto en relación al incumplimiento del requisito debió ser claro el reglamento establece que los candidatos deben acreditar residencia efectiva por tres años y estar inscritos en el registro de la red en la localidad en la que participan hasta antes del 5 de julio del 2010 el señor se va a descuplicar el señor se va a descuplicar como requisito posteriormente si bien hizo un cambio de domicilio para efectos de la norma lo que establece ese reglamento el señor se va a descuplicar con tal requisito por el cual no se le podía excluir por ese motivo el tercer supuesto está relacionado a la irreparabilidad del daño en la contestación desde la procuraduría y en el caso de Juan en la versión le señalan que al haberse realizado ya las elecciones ya haberse elegido las autoridades ya resulta irreparable el supuesto que se está presentando a la señora pero en este caso consideramos que eso no es así porque el señor Ceballos no fue excluido previamente de la elección el señor Ceballos participó en la elección de acuerdo a los soldados que se emitieron luego de realizada la elección se estableció que él había resultado elegido para este cargo entonces la exclusión que el gobierno se ha realizado es posterior a la elección por lo cual solicitamos que en cumplimiento de la voluntad popular y de acuerdo a lo señalado se debe revocar la sentencia emitida por la sentencia y declarando fundada la demanda se repone al señor Ceballos en el cargo al que fue elegido eso es todo señores ¿a qué cargo postuló? consejero regional titular por la provincia de Guadalajara y según los escrutinios él salió elegido entonces sí señor pero no entiendo cómo la población vota por él si antes había declarado fundada una tacha no no se presentó una tacha el plazo para las tachas se había vencido el plazo para las tachas venció el 5 pero la pregunta es muy concreta porque hay que revisar los detalles pero usted tiene la reposición yo pido siempre reposición cuando antes he estado en posesión él ha estado en posesión ¿el juró el cargo? no no juró el cargo pero participó en la elección la exclusión es posterior entonces no juró el cargo quiere decir que él no ha estado en posesión del cargo no 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 puedo pedir reposición sino más bien el pedido es que él sea designado que legítimamente sea jurado que es la voluntad popular efectivamente eso es lo que pedí muy bien pues vamos a estudiar el expediente escuchar el informe de la causa que da el voto muchas gracias causa 54 expediente 54 54 2011 proceso de amparo iniciado por doña Virgit del Pilar Guerra Laupa contra la zona por la parte demandante a solicitar la palabra el abogado Edgar Rosendo Salas Vergara señor abogado tiene el uso de la palabra para se informar el señor presidente dignos magistrados el abogado de la demandante y el Pilar Guerra Laupa en los seguidos contra la zona sobre el proceso de amparo solicita muy respetuosamente la decisiva revocar la resolución emitida por la Corte Superior y que reforma la decisiva de la palabra fundada por los siguientes hechos que paso a resumir su siguiente anuncia es importante dentro de los antecedentes que usted subindo colegiado señor magistrados tenga el conocimiento que el patrocinado empezó a trabajar ante la SONAD como secretario de la dirección técnica del contribuyente el primero de marzo del año 2005 es decir el primero de marzo del año 2005 trabaja interrumpidamente por contratos renovables específicos a paso determinado ocho contratos hasta el primero de diciembre del año 2008 es ahí que ya no ha terminado el contrato en consecuencia se llama un despido táctico y lógicamente interpone su acción de amparo la acción de amparo interpone lógicamente ya laborada como secretaria de la región de ICA la década fundada en primera instancia el segundo jugador especializado de ICA lógicamente la SONAD interpone el recurso de apelación y confirma la segunda sala especializada de la Corte Superior de ICA ordenando su reposición acá hay una cuestión muy importante y no es el presidente y el ministro magistrado que en ese interín y que es muy importante empieza a trabajar a partir del primero de marzo del 2005 hasta el primero de diciembre del 2008 es respuesta y ahí justamente se imputa una condición de falta grave incurrida el 29 de noviembre del año 2008 es decir ya gozaba de una reposición por un mandato judicial de la Corte Superior de ICA a efectos de que lógicamente había gozado de un despido fraudulento los clásicos contratos simulados los contratos fraudulentos que utiliza la SONAR para lograr periódicamente cuando la trabajadora desempeñaba un trabajo o una función de la naturaleza permanente se imputa que el 29 de noviembre había ocurrido en una comisión de falta grave es decir que un día muy favorable había extraído el estado de octubre y noviembre de ingresos y ingresos de los trabajadores y se le abre cuando ya ha sido repuesta por la Corte Superior de ICA se le abre dos procesos un proceso disciplinario interno de parte de la SONAR y se le denuncia penalmente por la comisión del delito de un tosible por la extracción de ese listado cuando no debió y había ingresado pues por lo tanto de ello al ser despedida de ese procedimiento recibe su carta notarial el 27 de junio del año 2010 es ahí justamente que ha venido el grado de un proceso que en primera instancia interponemos nuevamente la acción de amparo el proceso de amparo que ponemos pero ya en Lima ante el gobierno constitucional de Lima analizado y evaluado el gobierno de la constitución de Lima dejada fundada la acción de amparo pero dejada fundada la acción de amparo con voces considerados analizando y cumpliendo lo que dice el inciso quinto del artículo 139 de nuestra constitución política es decir motiva fundamentalmente no solo con los articulados de la ley laboral sino que hace hincapié de cuatro resoluciones del tribunal constitucional en la cual cuando un trabajador con ánimos perverso es despedido se debe de interponer lógicamente la reposición del trabajador esas cuatro resoluciones que me permito con su anuncia leerla que son pequeñas señala especialmente por ejemplo como dice cuando se despide al trabajador con un ánimo perverso y apesado por el engaño por ende la manera contraria a la verdad y rectitud de las relaciones laborales aun cuando se cumple con la imputación de una supuesta causada y los cálones pertinentes como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes falsos o imaginarios o así mismo se le ha tenido una falta no prevista legalmente la tipicidad es decir la trabajadora no había incluido falta grave y yo lo había demostrado y que ahora en ambos la resolución emitida por la primera fiscalía provincial de la región de Ica en la cual había determinado previo evaluación por un promedio de 18 meses en la cual había determinado el sobreseguimiento y no había lugar a formalizar denuncia penal porque no sepan documentos y que ella como suficientes subsecretaria general de sindicato de trabajadores y tributarios en cierto modo tenía la finalidad de saber cuándo eran los trabajadores es decir lo que había supuestamente extraído no era de tal malitud y no había causado perjuicio económico a la SOMAC en virtud de esa resolución emitida en primera distancia lógicamente dejando fundada con 12 considerados y recogiendo cuatro resoluciones del tribunal constitucional de cada fundada y es así que la SOMAC interpone recursos de apelación recursos de apelación que ha revisado ante la quinta superior ante la quinta salva superior de la Junta Superior de Lima y ahí justamente en el tercer capítulo de la motivación para la decisión del tribunal el tribunal lamentablemente con nueve considerados que son en ciertos no contradictorios por ejemplo en el quinto considerado que fundamenta su resolución señala expresamente señor magistrado que dice que debió mantenerse en un proceso ordinario de acuerdo a una resolución del tribunal y no ante como un proceso constitucional pero eso ya lo había desechado porque se se pronuncia manifestando declarando infundada la decisión de incompetencia es decir que ellos serán competentes por ejemplo también en el nuevo considerando en el nuevo considerando de su resolución que sirve de base para revocar la resolución emitida por un tipo inferior señala por ejemplo que al parecer había incurrido en falta grave y en el décimo señala expresamente que no ha demostrado que la demandante la accionante tiene los fundamentos necesarios para determinar si ha cometido o no falta grave en consecuencia si vemos que la supuesta extracción de documentos no ha sido una cuestión secreta o fundamentalmente que sirve de base del sistema de bases para la zona o el sistema de cómputo de la zona sino que eran ingresos y salidas de los trabajadores por ello si usted elevó a su mismo colegiado de la Constitución Presidente se va a determinar que los nueve considerandos que han servido de base para revocar la resolución emitida por el inferior carecen no solamente de fundamentos tal conforme lo dispone el artículo 5 o el inciso del artículo 5 de la Constitución Política sino que además sino que además no tiene no usa la debida la motivación por esas consideraciones ilustre señor Presidente y digo magistrados solicito si se iba a revocar la resolución emitida por la sala y que reformándola se iba a acabar fundada la legítima acción de amparo que lamentablemente esta sería la segunda vez que se puede legítimamente hacer respuesta a la trabajadora eso es todo señor Presidente escuchó el informe ahora y la causa queda al voto causa número 58 expediente 54 62 2011 proceso de amparo iniciado por don Ricardo Antonio Casas Barrantes contra Unión de Cervecerías Peruanas Bacos y Jonco señor Presidente debe informarle que ha solicitado informar sobre hechos el mencionado demandante y sobre derechos su abogado Carlos Felipe Fidel Ramos Risco va a informar sobre hechos primero sobre hechos señor brevemente para darle el uso de la palabra a su abogado para el informe legal adelante señor como no señor Presidente señor magistrado mi nombre es Ricardo Casas Barrantes tengo 55 años y estudié administración de empresas a la edad de 24 años el primer de junio del año 81 ingresé a trabajar a cervecerías peruanas Bacos y Boston y durante 29 años 7 meses y 7 días trabajé ininterrumpidamente en esta empresa habiendo terminado el cese como gerente de proyectos y gerente de ventas de actividades especiales en el área de la vicepresidencia de ventas en este sentido el 30 de noviembre del año 2010 de un momento a otro funcionarios de la empresa me solicitan la entrega de mi equipo informático aduciendo que existía una denuncia en mi contra denuncia que hasta el día de hoy desconozco porque no la sé y me exigen la entrega de mi laptop evidentemente como la laptop de mi empresa tuve que acceder a este pedido pero quiero que quede claro de que en este equipo existía información también privada información mía porque el reglamento interno de la empresa no lo prohíbe en este mismo acto también se me suspende de asistir a la empresa por periodos consecutivos de 15 días sumando un total de 45 días sin asistir y prohibiéndose me comunicar o llegar por algún motivo con el supuesto de interceder con la investigación que se estaba haciendo esto solamente se dio interrumpido unos días antes cuando funcionarios de la empresa me llaman a una reunión y para mi sorpresa con la presencia de varios funcionarios ejecutivos me encuentro con una batería de preguntas de índole totalmente personal y privado que habían sido extraídas de mi computadora como por ejemplo la venta de mi casa que yo tenía en la Molina la compra de un terreno en Buhama la construcción de mi casa de playa presupuestos de mi arquitecto fotos familiares viajes que había hecho con mi esposa y me comenzaba a pasar una serie de documentación totalmente privada la cual yo nunca había accedido a que tuvieran ellos acceso y que no tenía nada que ver además con el tema de la información finalmente me entregaron terminados los 45 días me esperaron con una carta de preaviso y me suspendieron 7 días más para tomarme el tiempo para responder a lo cual tampoco accedieron a darme la computadora ni acceder a ninguno de mis archivos para poder responder respondí con lo que pude y el primer día de trabajo tal crónico de una muerte anunciada me entregaron mi carta de despida sustentándose básicamente el correo que había tenido yo con mi hijo despidiéndome por falta de la buena fe laboral esa es mi verdad señor magistrado y lo único que deseo yo es volver a trabajar bien se escuchó el informe ahora el informe de su abogado tiene el uso de la palabra señor abogado señor magistrado tengo ustedes muy buenos días viene el recurso de grado constitucional en contra de la sentencia emitida por la tercera sala que declara improcedente la demanda de amparo interpuesta por el señor Ricardo Casas Barrantes en la cual solicita se deje sin efecto el cese producido con efecto de la empresa Bacus y Youngstone respecto a supuestas faltas graves imputadas a su persona a fin de que esta demanda sea declarada fundada y por supuesto el señor se ha repuesto en el puesto de trabajo que estuvo ocupando hasta el día en que dejó de elaborar señor magistrado los argumentos por los cuales el acudo confirma la resolución del noviembre jurado constitucional son los ya conocidos en instancias laborales es decir que existen vías ordinarias existiendo puntos controvertidos en las cuales se pueden ver con mayor amplitud este tipo de casos pero cuáles son los derechos fundamentales que se han vulnerado en este caso con el señor Ricardo Casas básicamente tres el secreto de las comunicaciones básicamente correos electrónicos número dos derecho a la intimidad y número tres el derecho de defensa ¿cómo se concreta esta vulneración? de la siguiente manera respecto a correos electrónicos en primer lugar ya este tribunal constitucional ha admitido dos sentencias epónimas en las cuales se ha manifestado con respecto a este derecho fundamental la 42 24 2009 publicada en agosto del año pasado y la 10 58 2004 conocida como la sentencia ser posta la primera que es del 2004 es prácticamente un calco de lo que podría ser una eventual sentencia del señor Ricardo Casas faltaría solamente cambiando el nombre porque estamos hablando de un correo corporativo efectivamente el señor Ricardo Casas laburando en Bacus es asignado como todos los funcionarios en su caso como gerente de una cuenta de correo personal cuenta que él tiene una clave personal para acceder y esa clave es solamente personal no tiene acceso a nadie más cuando él entrega su equipo informático lo que hace Bacus es entregarle este equipo informático a una empresa a una tercera empresa auditora para que le extraiga dos copias espejo estas copias espejo incluían tanto correos electrónicos como archivos personales además de archivos de interés de la empresa como ya se dijo el reglamento interno no prohibía permitía que el trabajador pueda tener archivos personales como fotos familiares etcétera entonces en presencia de la doctora Ana María Viral Hermosa se hace la entrega del equipo informático pero en algún momento se le pide al trabajador que exprese su voluntad de autorizar autorizar expresamente la revisión de los correos electrónicos en ese sentido la propia doctora Ana María Viral Hermosa en una situación de manifestación policial en vista de una investigación criminal con la 58 fiscalía ella ha manifestado de que ante ella no se habló de claves ante ella no se realizaron correos para nada es decir ella solamente dio fe de la entrega del equipo y esto lo ha manifestado y esa manifestación obra en el expediente en segundo lugar ¿cómo se devuelve el derecho a la intimidad? obra en el expediente también la famosa acta disciplinaria en esta acta disciplinaria supuestamente de asuntos laborales se tratan temas absolutamente personales como por ejemplo la compra de la casa de playa que no tiene nada que ver sin embargo se le pretende al trabajador imputar supuestas faltas o enriquecimiento con este tipo de elementos el derecho de defensa para terminar el trabajador después que recibe el pliego de preaviso de despido lee que existen dos correos electrónicos que le imputan a él Bacos disculpando la palabra tiene el error de decirle al trabajador hemos revisado tu correo y el correo Raúl Lizardo y el correo Edson Casas de su hijo del señor usted conversa con su hijo y le dice esto a su hijo y esto para nosotros es información de la empresa y es contra la buena fe ninguno de los dos ni el señor Casas ni el señor Edson Casas autorizaron esa lectura ¿cómo entramos a los correos? con qué clave sin embargo esto no queda ahí Bacos recibe un informe de auditoría de la empresa y en ese informe no solamente hay dos correos hay 21 correos electrónicos que le leyeron y ese informe de auditoría también se los hemos dado a ustedes ustedes lo pueden revisar y van a encontrar 21 correos donde ellos supuestamente encuentran faltas graves y ninguno de estos correos han sido ni consultados ni a los autores que han conversado ni al poder judicial entonces en estas dos sentencias las 1058 y las 422 se exigen dos cosas que el empleador autorice busque la asociación judicial para poder entrar a los correos y en segundo lugar si no lo tiene la autorización al menos de las partes señor magistrado con eso quiero concluir solicitando este digno colegiado por favor se viene a declarar fundada la demanda de amparo y ordenar la reposición al trabajo del señor Ricardo Cáceres muchas gracias señor abogado el magistrado Fernando Calle quiere por más algunas preguntas gracias presidente con vuestra venia doctor principio que las dos sentencias a las que hizo usted de referencia no necesariamente sientan una igualdad nosotros hemos determinado cada caso será estudiado en su coyuntura ¿qué parte de lo que usted dice considera falta grave por favor? si por supuesto ¿qué es lo que han señalado como falta grave? y otra pregunta en la relación laboral entre esta máquina el uso del equipo si bien le permitía correos etcétera se supone que dentro de las horas de trabajo no eran para una relación de uso íntimo digamos de la persona o si estaba permitido entre las horas de trabajo tener una relación de esa naturaleza si, si no había ningún problema para eso se le asignaba respecto a esa es la segunda pregunta la primera pregunta ¿qué tipo de faltas graves? se le imputa al señor Casas haber dado instrucciones a los proveedores esa es una instrucciones para poder partir facturas ejemplo ¿no? por ejemplo el costo del servicio vale 100 le recomiendo que lo parta en dos 50 facturas otra factura de 50 esa es una igual no estaba inflando el servicio estaba recomendando al proveedor igual se iba a pagar usted dice que esa recomendación era haciendo con voluntad en beneficio de la empresa de Bacos ni en beneficio ni en perjuicio porque igual era un servicio que se estaba prestando eso es una otra conversaba con su hijo que es el titular de la empresa etcétera respecto a servicios que se iban a prestar a Bacos el tema es que en Bacos tienen una política la política es que no se puede contratar con familiares no se puede contratar con familiares hasta los nietos entonces se dice que el señor Casas favoreció a su hijo porque esta empresa el hijo es gerente de la empresa sin embargo se ha demostrado incluso cuando él contesta le dice a la propia empresa Bacos mi hijo no ha sido contratado solamente por mí lo han contratado todas las áreas de mi empresa todas y todos le han pedido servicios y lo han premiado porque ha sido un buen servicio y además el servicio que se ha brindado con mi hijo es un servicio el mejor del mercado esa ha sido la situación el mejor del mercado pero rompía la norma esta de la prohibición para usted ahí viene un tema doctor pero por supuesto eso es materia de una discusión en otro ámbito en primera instancia como ha venido la escuché antes en primera instancia y en segunda confirmó por las mismas razones sí diciendo que eso tiene que ventilarse en otra vía eliminada ahí en las dos instancias ¿cierto? sí el argumento es el mismo muy escueta las sentencias muy escueta ok gracias 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 doctor escucha el informe ahora la causa queda el voto gracias causa número 70 expediente 5513 2011 proceso de amparo inició por doña Bernardina Juana Médico Rojas contra la ONP señorita abogada tiene el uso de la palabra para su informe oral señor presidente señores magistrados con su venia el presente proceso es un proceso de amparo en el cual la demandante está solicitando el otorgamiento y una pensión de jubilación adelantada en razón de que señala que acredita tener 28 años de aportaciones y bueno ya cumple con la edad de tener 50 años requeridos por el artículo 44 del decreto ley 19 N90 para el caso de mujeres que es el caso de la demandante sin embargo al presentar su solicitud en la vía administrativa la ONP le reconoce 15 años de aportaciones siendo que los años de aportaciones no reconocidos son más o menos 12 años que corresponden al periodo del 28 de diciembre del año 63 hasta el 31 de diciembre del año 74 para la agrícola visquira SA en cuanto a este empleador la demandante solo presenta un certificado de trabajo del año 74 en los el cual señala tener relación laboral con esta ex empleadora y no adjunta ningún otro documento adicional presenta una constancia de Orsinea tratando de vincular el certificado de trabajo con la constancia de Orsinea sin embargo en la constancia de Orsinea los periodos de aportes acreditados son del año 61 62 y 63 periodos en el cual no laborable porque ella entró a laborar el 28 de diciembre del 63 en ese sentido tanto en primera instancia como en segunda instancia acogiendo el presente vinculante 4762 2007 del caso Tarazona declaran improcedente la demanda porque no existe otros documentos aparte de este certificado de trabajo fechado el año 74 no existe ningún otro documento que acredite los periodos de aportaciones que en el certificado se señalan por esa razón solicitamos al tribunal que confirme la recurrida y declare improcedente la demanda he escuchado el informe ahora la causa queda al voto señor presidente las restantes causas programadas para el día de hoy y las partes nos han presentado hacer el uso de la palabra todas ellas quedan al voto se levanta la sesión de audiencia del día de hoy sala 2 la sesión la sesión la sesión Gracias.